Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, prueba vaya sola en el desierto o en el río donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besa y yo siempre estoy Yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar, si un día te encuentras en peligro me hago superman Y si los dedos de una mano sirven para contar, amigos de corazón, cuenta conmigo por favor Ey, verás que el tiempo crecerá nuestra amistad, pues pase lo que pase te voy a apoyar Diez buenos días malos yo aquí voy a estar Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, prueba vaya sola en el desierto o en el río donde vayas voy